Ay, ¿por qué no? Amor, tienes responsabilidades en la casa. Ya estás casado. Aparte, a tus amigos se los hacen muy fácil porque... Pues... Nadie los manda. Digo, nadie los quiere. ¿Y tú por qué no estás tan bien cambiada? ¿Para dónde vas? Acuérdate que hoy es juegues de salir con mis amigas. Ey, Pablo. ¿Nos vemos al átano? Ey, no voy a salir con que se te descompuso el licuador por quinta vez en el mes. Es que esa licuadora me salió muy defectuosa. Ya no licúa bien. El punto es que sí voy a ir a la fiesta. Ve pidiendo permiso. Yo no ocupo pedir permiso. Soy independiente. Si tú lo dices. Pero, ¿por qué no? Ya sabes, amorcito. No puedes ir. Ay, ¿por qué no? Amor, tienes responsabilidades en la casa. ¿Ya estás casado? Aparte, a tus amigos se los hacen muy fácil porque... Pues... Nadie los manda. Digo, nadie los quiere. ¿Y tú por qué no estás tan bien cambiada? ¿Para dónde vas? Acuérdate que hoy es juegues de salir con mis amigas. Ay, sí, es cierto. Bueno, ya me voy, ¿eh? Chao, te cuidas. Ya sé. Le voy a preparar la cena a Paty. Así me va a dejar salir en la noche. Porque yo no estoy en contra de los que las estrellas. Es un buen día. No estoy en contra de los que me pasen. La cena va a pagar la cena. Hasta la noche. No estoy en contra de la noche. A cocinar Hola amor, ya llegué Ay amor, que bien que ya llegaste Me porté super bien Y para que te des cuenta Te preparé una pasta Para chuparse los dedos Ay que bien amor, pero ya cené, gracias ¡Firulais! ¡La comida está hecha! Pablo, Emilio, ¿me puedes explicar esto? ¿Qué cosa? ¿Ahora qué hice? Pues esta con todo de fuera ¿De dónde la conoces o qué? ¡Ah, esa! Es que estaba navegando y la miré Y como tiene dos amigos En común Y pues la agregué, se mira buena persona Pues yo no sé, pero me la eliminas en este momento Sí mi amor, sí Listo Sí, Adán Ya te dije que sí voy a ir a la fiesta No No como pedir permiso Ya te dije que me mando solo Yo soy el hombre de la casa Amor, puedes venir inmediatamente Ay, fíjate, se me descompuso Trae la licuadora No voy a poder ir a la fiesta ¡Ya voy amor! ¡Ay, tú! few no No